Música 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 Ahí tenéis a los equipos que hay Venga Aki Hermos Mira que colores tan bonitos Música OU Tadadadadadadadadadadadada vamos a ver que va el primer cuadro en la primera fase tenemos a... ese café dale 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 por favor que no nos toque contra eso yo no los conozco pero es rosita no grupo sexual pues ayer tenemos primero enfrente a quien a girar comparte pantalla dale 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 vamos en el grupo 2 tenemos un grupo 2 pregunta ya maromos de agua dulce maromos de agua dulce hola ahí vamos dale 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 por favor que no salgas verde aquí no hay bolos calientes nooo no puede ser paqui vamos otra ahí va Dale vueltas a los pesitos Mira el ledo es asqueroso ¡JOMPUTA! 3 la ha mollao... platini Ya Uy... Uy... Y tenemos... aaa... Itachi Garioca, perfecto Itachi... VS... Espacio publicitario Vamos, a ver que rival le toca, venga dale dale, Platini gira la rueda Ardillas, radioactivos Vale, y ahora dígame los otros dos nombres, que los copio Y este, los que quedan, los rabos Espera, espera, torneo inicio, es que estoy poniendo el último Y ahora, tengo que volver a hacerlo, no me jodas ¿Quiénes son esos? Resestar, y tengo que volver a escribirlos, que tocatelos Ay dios mio, ah bueno, mira que bien En serio, en serio, no te sale mejor hacerlo con unos papeles genucho No, si no, no lo ven Hala, va, venga Dale, 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 dale Por favor que no nos toque contra esos Que no los conozco Rosita no Uy Pregunta de ciencias naturales, por un quesito A no, un bot sexual No esperas que era un líder, el grito de ir a la película Ya no puedo quedar Hala, hala, divertido No hay alguien Que vanda Que vanda No hay alguien Que vanda No hay alguien Que vanda Que vanda